Sean tan amables de ponernos de pie. Gracias. Gracias. Monica Guadalupe Osornio Salazar, Jorge Mario Otero Valderain, Virginia Petrix Herrera, Juan Carlos Reyes Torres, Juan Carlos Roa Jacobo, Sara Rocha Mata, Juan Manuel Saldaña Pérez, María del Carmen Toscano Sánchez, Paola Llaver Coronado, Pedro Martín Ibarra Aguilera y José Luis Reyes Portillo. ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente los cargos que se le han conferido de magistradas y magistrados supernumerarios respectivamente de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande. Felicidades, señoras magistradas, señores magistrados. Solicito a la Secretaría, a la Comisión designada acompañe a los señores magistrados cuando deseen retirarse de este salón y destacamos que son 12 hombres y 12 mujeres, paridad absoluta en este nombre. Gracias. Gracias.